¿Cuál es la finalidad? ¿Por qué alguien le puede negar un polvo de agua? ¿Cuál es la razón? Si no hay, bueno, no, no, pero hay. Les prohíbe juntar agua de lluvia. Hay agua, ¿no? Bueno, mirá, yo hace ya tres años que estamos trabajando en la campaña plurinacional en defensa del agua para la vida. Hemos trabajado otros temas ambientales, trabajamos otros temas ambientales. Empezamos a trabajar en el CERPA, que nos convocó a dos empresas que él, bueno, el planteo era la preocupación con la comunicación ambiental y grave de la comunicación cooperativa. Argentina sin política, Argentina sin izquierda. Va, tiene una política de dejar que las cosas continúen. Bueno, empezamos a dudar a ver qué temas, porque todos los temas juntos difícil abordar, ¿no? Bajamos el suelo, el aire, el agua, todo. Pero después vimos por la celeridad del proceso, por la gravedad y por la implicancia, ¿no? Que el agua era un tema definitorio, porque otro día sin agua y te morís. Y una vida con agua contaminada puede ser que no te mueras, también te podés morir, pero te vas a enfermar seguramente, severamente. Y, por tanto, bueno, pensamos que, teniendo en cuenta la situación del agua en la Argentina, y sobre todo el proceso acelerado de privatización del agua y de la estrategia del capital, que siempre encuentra la forma de hacer negocios, ¿no? Cómo ha avanzado en esta idea de hacer negocios con el agua. Incluso entregándola a Mecoró, una empresa internacional. Una empresa, a Mecoró, que está, en realidad, cuando las Naciones Unidas la sancionan a Mecoró, que ya no es fácil que las Naciones Unidas sancionen a una empresa. Lo hacen por la actitud que tiene la empresa. En realidad, les niega el agua, les rompe los tanques, bueno, es, digamos, pero, ¿cuál es la finalidad? ¿Por qué alguien le puede negar a un pueblo el agua? ¿Cuál es la razón? Porque si no hay, bueno, no, no, pero hay. Les prohíbe juntar agua de lluvia. Hay agua, ¿no? ¿Por qué, no? En realidad, lo que Israel hizo con Palestina fue control social. Le sacan el agua, o sea, a un productor israelí, le dan 300 mil euros por vía. A los palestinos le dan agua, ¿no? No te dicen, no podés cultivar. ¿Pero qué vas a cultivar? Con 30 de estas reglas, te vas a hacer. Entonces, no tenés animales, no podés cultivar, no podés desarrollar la industria. Se miran a forma de empobrecimiento y de control social para la expulsión, que la gente se termina yendo, porque es un éxodo, por la situación grave en la que está. Entonces, bueno, que nosotros justamente tomemos esa empresa. Como si en la Argentina no tuviéramos técnicos, si no supiéramos administrar el agua, si tuviéramos el CAC. Bueno, por esas razones tomamos el agua y después de mucho trabajo, difusión, en fin, y con muchos compañeros de todo el país, porque tenemos gente, más o menos hay 160 compañeros, pero distribuidos en las distintas provincias. Trabajamos mucho en la construcción de una ley en defensa del agua. Los pueblos originarios fueron grandes colaboradores por su mirada, por el lado de la preservación de los bienes naturales. Y después, algunos diputados se habían ofrecido para presentarla en el Parlamento, pero dijimos, el objetivo es en realidad, ojalá salga la ley, pero lo que nosotros queremos es concientizar sobre qué pasa con el agua y qué podemos hacer. Que no es precisamente cerrar una canilla cuando bañás y gastar un poquito a menos. La población escasamente llega a gastar el 8% del agua dulce. La agricultura en la Argentina gasta el 73% y la industria el 19%. La contaminación que tiene el agua en la Argentina es muy fuerte, porque en los últimos años los emprendimientos extractivos han desarrollado nuevas tecnologías a darse de agua. Entonces el fracking es la extracción de petróleo a partir del agua. La minería a cielo abierto es la extracción del mineral a partir del agua. Y toman el agua de las nacientes, del derretimiento a los glaciales, la más pura que tenemos, la mejor. Y bueno, la contaminan de un modo que no tiene casi remedio. Por ejemplo, la minería a cielo abierto le ponen unos 300 químicos. Se anuda entre ellos. Pero, digamos, la minería a cielo abierto es la explotación de las minas de origen volcánico. Se toma esa minería que es un poco más blanda, porque moler granito no es tan fácil. Y además en el granito no van a encontrar pedacitos de oro. En cambio, la mina es volcánica. El volcán fue eso, el derretimiento de la mina, de la montaña, con todo lo que tenía. Entonces tiene toda clase de plata, oro, cobre. Tiene pequeñas partículas que lo tienen. Entonces, bueno, rompen esa roca, la muelen, la meten en unas peletas grandes. Donde tienen 2 kilómetros de diámetro, 800 metros de profundidad. Las llenan de agua, de los glaciares, por supuesto. Tiran ahí esa molienda y le colocan químicos muy fuertes para la flotación de las partículas que le interesan. Entonces unos son para el oro, otros son para la plata, son para el oro. Los tiran alternativamente. Y dicen, bueno, pero eso evaporan los químicos. Algunos evaporan, otros tardan más. Pero en la misma molienda de minerales, la conchilla esa que ellos hacen, que hay oro y que hay plata, hay otros elementos que estaban en el volcán. Hay cesio, hay gradona, hay estroncio, hay uranio. ¿Cómo sacas eso? ¿Cómo está despejando esto? Es el proceso industrial más contaminante del mundo. No existe otro peor. El desperdicio, no solamente el desperdicio del agua, la muerte de los espacios, la destrucción del paisaje, la mina desapareció de toda la montaña, con sus vegetales, con sus animales, todo. Y, digamos, todo eso para sacar el oro de San D'Arral y después lo lo integran en la boda de los bancos. Es el ejemplo de la irracionalidad humana. Entonces, bueno, la idea nuestra fue esta, producir la ley y trabajarla con la difusión y pedir el apoyo de la sociedad y presentarla por iniciativa popular. Así que, bueno, hace ya casi dos años que estamos trabajando en eso. Ya tenemos unos cuantos cientos de mil y podríamos juntar 560 mil firmas. Es un porcentaje del padrón electoral. Así que, bueno, estamos trabajando en eso. Yo aprovecho bastante para ir a las escuelas, hablar con los chicos de cuarto y punto año que ya están en condición, porque tienen que ser empadronados. O las escuelas secundarias, o las que están en las universidades, las escuelas de adultos. Y, bueno, cada compañero hace lo que puede. Los compañeros se caen en el festival, ¿no? O sea, bueno, ¿qué es esto? Juntar la gente, explicar, y salir a trabajar esto, y que se entienda, digamos, que hacemos una militancia de honores, poniendo nosotros plata en nuestro bolsillo, con la intencionalidad de ver si nosotros somos humanos podemos desarrollar la capacidad de amigarnos con la naturaleza. Nos sostiene, nos da algo más, nos da algo y todo, y nosotros nos traemos y sentimos destruidos. Bueno, la idea es esa, ¿no? comprender que si vos destruís el hábitat que te da vida, te matás vos mismo. A ver si se puede comprender y avanzar a ese mundo. Muchísimas gracias. Al contrario, un placer. Suscribite a La Luna con Gatillo. Comunicación desde Córdoba y sus valles.